Hola, son las cinco menos cuarto de la tarde, aquí ya casi es de noche, está anocheciendo y voy a buscar a Peke, voy a buscar a Irlanda al cole Bueno, ya estoy lista para salida por la Peke ¡Gracias por ver! Hay que decir que en Polonia no hay cubos de basura en la calle, sino que hay que tirar la basura en unas casetitas normalmente siempre esas casitas van con llave y cada uno de los portales tiene su propio contenedor su propia casita con la llave que tú abres y tiras Este es, por ejemplo, donde están los contenedores de mi casa Está empezando a nevar en Potsdam Ahora mismo hace bastante frío, no pensaba yo desde arriba que hoy iba a hacer tanto frío pero sí hace bastante frío hoy La sensación térmica este me estoy pelando Son 2 grados los que hacen ahora mismo en Potsdam Ya está anocheciendo Bueno, hoy sin paraguas es muy poquito Prácticamente no es casi nada Igual un poquito en las gafas sí que tengo Las gotitas que son muy cómodas Si tenéis gafas sabéis a lo que me refiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién está aquí? Ya hemos recogido a Irlanda del cole ¿Quién está ahí? ¡Vamos, Irlanda! ¡Papá, no hay señas! ¡Aquí, al carro, Irlanda! Irlanda nos ha hecho un corazón en el cole Pone Kohan Kohansie, Irlanda que este quiero, Mamo Antato, Papa y Mama ya es prácticamente de noche en Poznan está cayendo la luz, son las 5 y 20 de la tarde bueno pues salimos de hacer la compra y así nos encontramos la calle ya es totalmente de noche y está nevando y Tanda se ha quedado dormida pues sí parece que cae que se ha quedado dormida bueno pues ya nos vamos a casa ya estamos llegando a casa después de ir a Poznan Irlanda al cole con un día de nieve bueno mejor dicho con una noche de nieve despedimos el vídeo de hoy si os ha gustado darle a me gusta y si queréis ver más sobre las experiencias de una mamá en Polonia bueno pues suscribiros chao hace frío uy que viento hace he de decir que la gente me mira un poco raro hablando por la calle a una cámara pero bueno es el siglo XXI Poz de hoy el vlog de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!